La humanidad está condenada y solo 13 humanos serán capaces de impedir que los dioses hagan este terrible hecho realidad a través de los opuños. La historia comienza con una reunión entre los dioses de todas las religiones y mitologías de la historia, en la que este viejito no tan sabroso llamado Zeus es el mandabás de dicha reunión. Vemos que la junta era para decidir el destino de los humanos, puesto que a lo largo de los años han visto que son una escoria que nunca aprendió de sus errores. Errores como las guerras, errores como haber confiado en tu ex cuando decía que iba a una fiesta solo de chicas, o la creación de la pizza con piña. Dios, así que somos una aberración que nunca aprende. Así que con las pruebas sobre la mesa, el viejo quiere saber la opinión de cada uno de los dioses. La cosa es que todos están de acuerdo en eliminar a la humanidad, pero hay alguien que está en contra y defiende al ser humano. Una sabrosonga valquiria llamada Brungilde y su hermana menor. Ella dice que las acciones de los humanos son imperdonables, pero matarlos como si nada sería súper aburrido, por lo que propone que es más interesante probar si ellos son dignos de vivir o morir a través de una batalla entre humanos versus dioses. Ella saca un librito que según el capítulo 13 versículo 69, su párrafo 13.5, menciona que para este tipo de situaciones, los dioses peleen contra el hombre. Estas palabras llamaron la atención de todos en el lugar, así que sin ninguna otra alternativa y con un poco de provocación, llamando cobardes a los dioses, aceptaron de manera unánime ser partícipes del encuentro sin dudarlo. Zeus aprobó que se haga esta batalla final, conocida como el Ragnaroth. Yo soy Goedi y este es el resumen de Sumatsu no Valkyrie, en unos minutitos papá. La pechugónica de Brungilde se elige para ser ella quien escoja a los humanos más poderosos de toda la historia. Más adelante vemos un gran coliseo lleno de tanto dioses como humanos en las gradas, clamando y gritando por lo que todos vinimos a ver. Una épica batalla entre el ser humano y los dioses. Y con el super grito del anunciante da comienzo el Ragnaroth. Por parte de los dioses tenemos a este mega Pokémon, de tipo eléctrico. Él es Thor. La tranquilidad de Brungilde demuestra que el representante de los humanos también será alguien super poderoso. Nosotros los humanos contamos con el ser más fuerte, sangriento y cruel de toda China. Acompañado de su noble y mamadísimo caballo, tenemos al gran Ugu. ¡Lubu baboso! Bueno, el gran Lubu. Un cara de culo. El gran luchador chino no estaba solo, sino que contaba con un gran ejército que lo respaldaba, junto a unos singulares y alcohólicos buenos amigos, apoyándolo todo el tiempo. Con una tocada de cuerno... ¡Ay, qué rico! Da comienzo a la primera batalla del Ragnaroth. Observamos que se quedan quietos unos segundos para posteriormente acercarse tranquilamente el uno al otro. Todos en el público notan esto y creen que ambos se están subestimando. Algo que es confirmado por Brungilde, quien dice que así es como tratan los dioses a los humanos. Lubu da el primer ataque, pero es repelido sin ningún problema por el martillatos. Para seguido chocar a sus armas. Vemos que este choque hizo retroceder al truenitos. El Pikachu nórdico está a punto de dar su contragolpe. Pero primero se nos cuenta una gran hazaña del dios del trueno. Resulta que hace mucho tiempo había un reino rodeado por gigantescos muros, como en Shingeki no Kyojin, en los cuales habían unos soldados encargados de proteger estos muros de ataques como en Shingeki no Kyojin. Hasta que de pronto unos enormes seres atacaron los muros, como en Shingeki no Kyojin. Lograron atravesarlo y a pesar que los guardianes lucharon con todo lo que tenían, esto no fue suficiente para calmar la ira de los gigantes, como en Shingeki no Kyojin. Así que ahora para que estos seres enormes reclamen el reino como suyo, faltaba entrar al castillo principal. Pero no hizo falta, ya que un joven torre les abrió la puerta, sin ningún temor. Los abominables seres se lanzaron contra él, pero el truenito se logró aniquilar a todos los gigantes, inclinándose hacia atrás y lanzándole su martillo. Pero esta vez no como en Shingeki no Kyojin. Uno tras otro caía, hasta que el reino estuvo nuevamente a salvo, aunque se le notaba aburrido luego de este logro. Y tenía sentido, pues estos adversarios no fueron ni un calentamiento para nuestro dios del trueno. Viendo la actualidad, Thor estaba a punto de usar aquella mortal técnica. Todo parecía haber terminado. Pero lo que no sabían es que nuestro mamadísimo representante la paró de pechito como Messi sin ningún problema, para después contraatacar con un corte directo en el pecho del dios, dejando atónitos a todos ante tal suceso. Esto despertó la emoción de Thor y Lubu, pues ambos sabían que su oponente era muy, pero muy pechugón y poderoso. Ahora veamos algo del pasado del chinito sabroso. Resulta que el joven Lubu ya era un formidable asesino desde niño, sabiendo perfectamente que algún día se convertiría en el hombre más fuerte de toda China. Peleó contra osos como Leonardo DiCaprio, pero los derrotaba sin problemas. Luchador tras luchador, todos perdían ante la ferocidad de aquel humano, logrando fama y reconocimiento en toda China. Hasta que llegó al punto en el que entendió que nunca encontraría a alguien que le suponga un reto. Un extraño día habían atrapado a Lubu. El ser más fuerte y adobinable sobre la faz de la tierra estaba por ser ejecutado, aunque luego resulta que este men se había dejado capturar porque estaba aburrido de vivir. Ahora sí, volviendo a la pelea actual. Ambos estaban satisfechos por el nivel de poder de su contrincante, el cual se notaba por la sonrisa de ambos. Vemos que el daño que sufrió Thor en el pecho despertó la intriga del viejo, pues él sabía que lo único que podría herir a un dios es el arma de otro dios. Y tenía razón, ya que mucho antes la Valkiria había juntado a todas sus hermanas para que una de ellas, mediante el Volunt, se convirtiera en su arma. Al final este método de las Valkirias resultó ser tan efectivo que con un golpe bien dado logran romper uno de los guantes con los cuales Thor era capaz de controlar su martillo sin sufrir daños, complicando las cosas para el dios del trueno. Esto en lugar de hacer enojar a Zeus hace que se excite por alguna extraña razón, puesto que no esperaba que las Valkirias, todas juntas, se rebelaran para pelear contra los dioses. Toda la situación parecía estar en contra de Thor. Esto hizo que el pechotas nórdico se recontraempute y decida pelear en serio, activando el poder secreto de su martillo y da a conocer su verdadero aspecto. Esto lo explica Zeus, pues nos cuenta que la función de los guantes de Thor no era para protegerlo del martillo, sino que son para proteger el martillo del agarre abismalmente fuerte del dios. Y para nuestra sorpresa les llega un mensajito a Brungilde, la cual era la lista de todos los participantes del Ragnaroth, tanto dioses como humanos. Y como no hablo japonés no entendía ni un carajo lo que decía el mensaje. Esta información también es compartida para Zeus, interesándole aún más todo el evento. Pasando con Thor y su martillo Kaioken, latidores super mamadísimo de los dioses, se pone en pose para canalizar su siguiente movimiento, pues a nadie nunca había visto a Thor pelear de esta manera. El Pikachu nórdico lanza su descomunal ataque, lanzando su martillo, el cual como si nada esquiva al Lubu. Esto le permitió al chino loco ir con todo lo que tenía hacia el dios del trueno, aprovechando que este estaba desarmado. Pero todo esto era una trampa para que él baje la guardia. El martillo vuelve a Thor y el choque parece inevitable. Pero no, Lubu logra esquivarlo nuevamente. Ahora el martillo se dirigía hacia Thor, pero este lo sujeta firmemente para tomar impulso y tirarlo sobre su oponente, aumentando la fuerza del impacto. Generando como resultado de este ataque una super mega explosión Genkidama Rasengan hiperdestructora de mundos. Esta gran explosión asegó a todo el coliseo, pero cuando se disipó el polvo vemos que nuestro muchacho pechugón representante ahí seguía, aguantando todo sin ninguna dificultad. Lastimosamente se termina rompiendo su piernita y termina arrodillado frente al dios. ¡Que no panda el cúnico! En ese momento llega el burrito sabanero de Lubu a socorrerlo y motivarlo. Pero no solo lo motiva él, sino al equipo completo de Lubu, quienes como si fueran porristas de secundaria arman su pirámide y gritan. Por acto y milagro de la rosa de Guadalupe se termina levantando, algo que en la vida real es imposible. Así que ya saben niños, si reciben un martillazo mortal que les rompe ambas piernas, algo poco probable. Un lengüetazo de caballo y porras no les ayudarán, así que tengan mucho cuidado. Este acto de Lubu generó una sonrisa en Thor. ¿Y qué sonrisa para más rara? Para continuar la batalla desde su caballito, recibiendo la admiración de los otros dioses por su determinación en el combate. Lubu sacando fuerza de sus nalgas agarra la lanza por la punta. Es hora de hacer su mejor ataque. El pelirrojo lanza su martillo para tomar impulso y contraatacar, generando un super choque de poderes. Aunque lamentablemente fue mucho para el humano, quien terminó perdiendo el brazo y la valquiria que estaba en el arma cae desplomada en el suelo de Coliseo. Así que como buen peleador se arranca el otro brazo. Ya sabes, para que haga juego con su otro brazo, cosa de mamados, nunca lo entenderemos. Ahora sí, finalmente, nuestro representante lo ha dado todo en batalla, por lo que realiza un ataque suicida con todo y caballito, con una sonrisa en el rostro, demostrando que ha sido el fin definitivo para Lubu, uno de los seres humanos más poderosos del planeta. Y pum, un headshot. Thor lo mandó al lobby, y así anunciando que el ganador de la primera ronda del Ragnaroth es el Pikachu nórdico. Esto alegra al viejete de Zeus y a los demás dioses, quienes por un momento creían que perderían la pelea. Todos en el lado de los humanos lloran la pérdida de su representante, así que con un brindis le dan el último adiós. Thor procede a retirarse a descansar. De pronto el caballito, junto a todito el ejército humano, se disponen a vengar a su líder. Un poquito bastante sims de lugo resultaron todos. Así que el dios de los impactruenos se dispone a enfrentarlos, y de un super madrazo eléctrico logra madrearse a todos. Mientras esto sucedía, la loli del grupo mencionó qué pasaría con ellos. Aquí Bronhilde le explica que al participante que pierda será reducido a nada, junto con todo su equipo. Esto la deja con cara de WTF bro. Pues aquella chica que ofreció ser el arma de Lubu era una de sus hermanas. Ella nunca más la verán. Ella responde que no ganarán el Ragnaroth estando tristes, y solo les queda seguir adelante y esforzarse mejor la próxima vez, pues el destino de toda la humanidad estaba en sus manos. Así que con esta meta en juego, Bronhilde saca su iPhone, y se dispone a escoger al siguiente peleador, cuyo nombre, o como lo llaman, es el número uno. Tu peto en mi desayuno. Espera, espera. Eso era al revés, la fruta, ma. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo, y listo. Volviendo al coliseo, vemos a todos impacientes por el segundo encuentro. Por el lado de los humanos, tenemos al número uno. El primer puesto. El number one. El primer hombre. El que dio inicio a toda nuestra raza. El creador del logo del Apple. Nuestro padre. Adán. Y por el lado de los dioses, tenemos. Una puerta. Es que hubo un cambio de luchador. Ah, está bien. A lo lejos, una melodía dulce y tranquilizante suena. Varios enseguida la reconocen y observan que lo hizo este hombre, con su violín. La nana dice que su nombre es Hermes. Pero realmente, él iba a presentar al verdadero contrincante. El viejisisisisísimo de Zeus. El viejete le ordena a Hermes que se suelte unos pinches cumbiones para motivarlo. Así que este violinista, junto con varios instrumentos mágicos, se dispone a hacerlo. Este viejo con olor a fórmoles empieza a lanzar unas buenas emotizas insanas. Y de pronto, hijo de su pinche madre, qué piernotas. Pasa rutina, papá. Y qué pechote. Ahora sí, el viejo ya está listo para pelear. Sin duda, Adán tendrá que rogarle a Dios para que gane la pelea. Ah, no. Espera, Dios está en su contra. Mucho antes de esta presentación, vemos que quien realmente iba a pelear es este pitufote. Pero Zeus tranquilamente le dice que aún no era su turno. Él dice que el turno del viejito era para el último. Pero él seguía insistiendo que le tocaba a él, causando que el pitufote saque sus multiojos, pero es sometido de un toquecito en el hombro. Esto termina enojando al azulito, tanto que quería madrarse al viejo. Pero como decía mi mamá, juegos de manos, juegos de villanos. Y le termina cediendo su turno en el Ragnaroth. Volviendo ahora sí con la pelea, vemos que Adán también trajo su alquilia para batallar. Una especie de loli la cual salta del Pegaso y con una clara referencia a Miguel Ángel, la obra de la creación de Dios, hacen el Volunt, creando un puño de acero. Bueno, esperamos que le sirva de algo. Ahora sí, que lo vengo diciendo desde hace rato. Por fin comienza el encuentro. Zeus decide tomar la iniciativa y con unos brinquitos se lanza de frente a golpearlo. Pero es esquivado sin ninguna dificultad, seguido de una cadena de golpes, los cuales también son esquivados como si nada. Al igual que esta patada, la cual estoy seguro que mató a uno que otro del público. Zeus le dice que eso fue divertido, pero nunca ganará si solo se pasa esquivando ataques. Por lo que ¡pum! Le causó un corte en la cara. Analizando los ataques de Adán, el vegestorio nota que son exactamente los mismos que él. Le propinó, solo que este viejete los está recibiendo todos, causando impacto entre los espectadores. Todo esto es gracias a estos ojos para nada parecidos a un Sharingan, los cuales le permiten copiar a la perfección lo que sea que observe, generando que Zeus se mueva súper rápido, con el fin de que no pueda observarlo claramente. Pero igual lo logra imitar a la perfección y ¡pum! El viejo es lanzado hacia la pared. Aunque esto recién estaba comenzando, Zeus se pone aún más ultramamatísimo. Y soplando su manito, se dispone a ejecutar su super golpe definitivo, el puño del dragón. Deja en los comentarios si entendiste el referente. Y como ya se veía venir, Adán logra copiar el ataque, y darle la putiza de su vida al dios de los dioses. El ahora ya derrotado, Zeus. Ante todo esto, Hermes se pone a analizar la pelea junto con Ares, el dios de la guerra y otro hijito de Zeus. La cosa es que entre los dos deducen que Adán copió el movimiento de Zeus al mismo tiempo que lo realizaba, superando toda velocidad existente, y rompiéndole los cachetes de marrana flaca al padre de los dioses. Asustando a Ares, pues entendería que ni entrenando un millón de años lograría vencer a aquel humano. Esta victoria conmocionó a todos los del coliseo, pues era la primera vez en toda la historia que un humano lograba vencer a un dios. Hasta la loli siente miedo ante tal poder, por lo que Brunhilde le cuenta que todo esto fue gracias a sus ojos, y al resentimiento que tenía Adán hacia los dioses. Bueno, supuesto resentimiento ya que más después se plantea otra cosa. Pues mucho antes, él era un hombre libre, sereno de la vida, lleno de comodidades allá en el paraíso del Edén. Pero lo que no sabía es que su paz estaba a punto de terminar, pues su pareja, Eva había sido acusada de comer el fruto prohibido. Ella dice que es mentira, pero justo una serpiente con forma de reptiliano la acusa de lo contrario. Resulta que el reptiliano la estaba acusando en el paraíso. Las palomas intentaban ayudar a Eva, y junto con una manzana que le cayó en la cabeza de esta serpiente, es que ella logró liberarse. Así que en un acto de venganza decide morder el fruto prohibido y acusarla por ello. Y como todos en el juzgado resultaron ser dioses, al final terminan sentenciando a Eva al destierro del paraíso. Esto la desconsoló porque nunca volverá a ver a su amado Adán. Alegrando al reptiliano, pues si Eva no era de él, no sería de nadie. De pronto vemos que alguien entra por la puerta del juzgado. Era un guardia, el cual termina desplomándose en frente de todos. Resulta que era el gran Adán, acompañado de una canasta de manzanas del fruto prohibido. Todos preguntan qué carajos hacía ahí. Así que él se pone a mostrar por qué estaba ahí, mordiendo las manzanas prohibidas y escupiéndolas a frente a la mirada de todos los dioses. Adán se terminó todo el cesto y se acercó a Eva ofreciéndose a ser desterrado junto a su amada, por el acto que cometió. Esto recontraemputó al pegelagarto, quien desevolucionó a pegelagarto super saiyajin nivel 2, y se dispuso a enfrentarse con Adán, atacándolo de un garrazo, pero como activó su sharingan justo a tiempo, logró matar al pegelagarto e irse del paraíso junto a Eva. Volviendo al presente, llega Eva para celebrar la victoria de su esposo junto con Caín y Abel, mientras que Brunhilde se alegraba porque todo salió según su plan, a pesar que no tenía planeado que el viejo sea el oponente de esta ronda. Y para hacerlo oficial, el anunciante nombra ganadora a... hijo de su tía. Zeus sigue en pie, y con una acomodadita de cuello vuelve al ruedo. Pero antes de continuar, el anciano le pregunta por qué está ahí si no tiene ningún odio hacia los dioses. Y él como si fuera el prota de la serie, dice que lo hace por el bien de su descendencia. O sea, tú, yo y cualquiera que está viendo este video. A no ser que haya un dios que esté viendo esto en ese caso, no lo está haciendo por ti, bro. Aunque igual deja tu me gusta que eso me hace muy feliz. Adán protegerá con su vida a sus hijos. Volviendo con la pelea, vemos que dichas palabras lograron cautivar a todo el público, tanto dioses como humanos. Aunque a Zeus no le hizo ni pizca de gracia estas palabras. Así que en un acto desesperado decide recurrir a una de sus últimas cartas. Aplastarse el cuervo, autodeformándoselo y así dando creación a lo que parece ser la forma final de Zeus. O sea, igual que tú luego de perder septiembre sin fab. Zeus forma ven... diamante. Y con una sonrisa en su huesuda cara, es que el viejo promete dar pelea. Hermes y los demás dioses dicen que debido a su vejez no logrará aguantar. Así por más de cinco minutos. Según parecía, Zeus había comprimido sus músculos hasta el límite, conteniendo una energía inimaginable en cada uno de ellos. Esto generó que Adán sin saber a lo que se enfrentaba, se pusiese en guardia. Listo y preparado para lo que viene. De un brinquito se prepara para un derechazo, pero es esquivado e imitado sin problemas por Adán. Ahora le da un izquierdazo, pero nuevamente lo esquiva y contraataca con la misma técnica. Lo intenta en repetidas e insistentes ocasiones, pero sigue fallando. Golpe tras golpe, Zeus recibía a cada uno de ellos. Mientras Adán continuaba intacto como si nada. Todo parecía estar cantado. La victoria de Adán se veía venir cada vez más cerca. Imitación tras imitación. Pero justamente, esto era lo que Zeus quería. Algo que Brungil denota. Ya que luego de un rato, Adán empieza a sangrar por la nariz, a causa de la sobreexigencia de los ojos. Desde el inicio de la batalla hasta el punto donde estamos ahora. La valquiria parece desesperada, pues nunca imaginó que el viejo lograría encontrar una debilidad para nuestro representante. Pero ojito. Zeus también estaba al límite, pues minuto tras minuto su cuerpo, a causa de los golpes recibidos, su extrema vejez y aguantar tanto tiempo en esta forma, causarían que todo su cuerpo sucumba. Así que ahora esta batalla se había vuelto una lucha por ver quién resistía más. Patada y puños. Adán repetía lo que sea que el viejo intentase, pero Zeus parecía inmutarse ante la cantidad de daño y seguía con el mismo método. Todos en el público notaban la posición en la que se encontraban los contrincantes, poniéndose de pie para apreciar mejor dicho acto, cautivados por la determinación de ambos bandos. Inclusive la loli soltó unas lagrimitas. Hasta yo mientras grababa esto. Vamos Adán, tú puedes. Aposta en mi casa a tu nombre. Por favor no me decepciones, te lo ruego. Y para mi buena suerte, Adán logra darle una putiza directa a Zeus. Pero para mi mala suerte, esta le hizo sangrar, causando que una de las gotas caigan en su ojito bonito de mi Adancito, desquebrajándolo, haciéndolo sangrar en ojos, nariz y oídos. Y por primera vez en su vida, ¡pum! Un headshot directo a nuestro bello rubio, pero no lo logró tumbar. Otro golpe más, pero tampoco lo derribaron. Golpe, 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 Zeus logró voltear la situación, acorralando a Adán tras una cadena de interminables golpes divinos. La loli que ve a Adán ya no puede ver más. Y Brunhilde nos revela que aquella gota de sangre dejó completamente ciego a Adán. Todos en el lugar ruegan por que esta masacre se termine, clamándole a Zeus que tenga piedad. Aunque solo hizo falta uno de los lloriqueos de un bebé del público para que Adán se disponga a intentar voltear la situación. Ah no, espera, ya se lo madrieron definitivamente. Mielda perderé mi apuesta. Resulta que Adán se dejó dar este último golpe para poder sujetar a Zeus de sus pocos cabellos y que junto al puño de hierro de la Valkiria empieza a darle unos buenos golpes. Duraron por un buen rato, hasta que de pronto ambos se soltaron los cabellos al mismo tiempo, pero siendo Adán quien se mantuvo de pie. Mientras que el vejete yace a sus descalzos pies humanos. Y con una bastante gráfica escena de Zeus colapsando porque no pudo soportar más, es que Adán es aparentemente declarado el ganador de la segunda ronda. Dejando muy sorprendidos a los dioses, pero caras llenas de alegría por parte de los humanos. Lastimosamente algo raro pasaba y Eva lo notó. Adán no se movía de esa posición. Esto es increíble. Adán ya había muerto hace mucho, inclusive antes que Zeus colapsara, pero su determinación fue tanta que aún sin vida continuó de pie. Dando golpe tras golpe, quizás de manera involuntaria, pero fueron los causantes de que logre aguantar tanto. Para su desgracia, como Adán fue el primero en morir, fue declarado perdedor de la segunda ronda. Dándole la victoria nuevamente a los dioses, pero logrando el respeto de Zeus por aguantar tanto. Diciéndole que si esto fuese un torneo de resistencia, sin duda habría ganado el humano. Así que debido a la muerte del humano, significó la destrucción definitiva de su cuerpo. Así como el de la loli valquiria que lo acompañaba durante toda la batalla. Las cosas parecían imposibles para los humanos. Pero esto no evitó que brindaran honores ante la pérdida de Adán. Haciendo que todo el público humano se levante en señal de respeto. Sobre todo sus hijos. Los que habían entendido que por primera vez, un humano podía defenderse y pelear al mismo nivel que un dios. Y más si ese dios es Zeus. No mames, el Ben tenía varias pinches formas. Como el hijo de su tía de Freezer. Esto causó que la loli fuese donde Brunhilde. A que le den una explicación del por qué su hermana valquiria había sido eliminada si no sufrió ningún daño considerable en la batalla. Vemos que llegó otra hermana, la cual explica que en el momento en que una valquiria se une con un humano, estos se fusionan en cuerpo y alma, compartiendo el mismo destino de lo que le pase a su portador. Esto hizo entrar en llanto a la loli, pidiendo un abrazo de su hermana, aunque de pronto nota que la están abrazando muy fuerte. Ella levanta la mirada, e hijo de su pinche madre, qué carota madresota. Resulta que en realidad esta valquiria tiene dos personalidades dentro de sí. Algo así como launch de Dragon Ball. Aunque luego se calma, tranquilos. La que sí estaba recontraamputada era Brunhilde, quien tragaba pasteles como si no hubiera un mañana, a causa de su estrés por perder ya dos rondas. Así que debía de ganar a cualquier costo. Recibió un WhatsApp el cual le decía que Poseidón sería el siguiente oponente. Esto hizo dudar a la loli del por qué mandaban a sus dioses más fuertes. En las primeras rondas, ¿acaso querían ganar sin perder ni una sola ronda? ¿Acaso por primera vez en su inmortal vida sentían miedo del mortal poder que tenían los humanos? No lo sé, déjame en los comentarios. Esto hizo que Brunhilde sacaría su lista de guerreros, analizando quién podría ser el mejor en contra del hermano de Zeus. Hasta que de la nada aparece Kogiro Sasaki, uno de los luchadores de la lista de Brunhilde, quien se había escogido a sí mismo. La loli nota que en su foto se veía más joven, a como lucía en la actualidad, ya que cuando un alma se convoca al combate, no regresa a la edad en la que murió, sino que regresa a la edad en la que su cuerpo se encontraba en la mejor condición. Vemos que Brunhilde se levanta de la mesa a verificar esto, pero tira una jarra de leche que ahí se encontraba, la cual es recogida por Kogiro con su espada, para luego pasar a comerse las sobras del pastel de la Valkyria. La loli cree que se trata de un impostor, pero Brunhilde lo niega, ya que la manera en la que atrapó la jarra es digna de un maestro de la katana. Esto es reafirmado por Kogiro, quien dice que fue convocado ahí hace 400 años, tiempo en el cual estuvo practicando la técnica con su espada, y que ahora así todo viejito, se encuentra en su mejor momento. Ahora vemos que modificaron el campo para que parezca un océano, algo que todos en el público notan. El anunciante presenta la tercera ronda, preguntándose de paso por qué los dioses hacen que la pobre raza humana sufra de esta manera. Ah, no lo sé, porque si no lo hacemos, valemos madres y nos vamos a morir. Piedad. Ahora sí, da inicio a la presentación de los luchadores. Por parte de los dioses, el acuático, el mojado, el que huele a pescado todo el tiempo, el azulado y rubio. Po, Seidon. Un aire de incertidumbre se respira en el ambiente, al ver a tal oponente frente a ellos. Y por el lado de los humanos, tenemos al mejor espadachín de toda la historia conocida, llegando airoso en su barquito. Será Inuyasha, será Killer Bee, será Zoro, será Horomaito. No, no, no. Y no mames, el último si ni siquiera usaba espada. Se trata de nada más y nada menos. Ni nada más, ni nada menos. Que Kōjiro Sasaki. Aunque ya lo vimos antes, así que la emoción es nula en estos momentos. Todo el público del lado de los humanos se sorprende por la edad de su representante, alegando que inevitablemente perderá contra el dios de los mares. De pronto vemos a un niño gritando a lo lejos que él no merecía el título del mejor espadachín de todos los tiempos, alegando que su padre le ganó a Kōjiro hace mucho tiempo, y que debería ser él quien tenga ese título. Algo que es reafirmado por alguien del público, y por otro más, generando caos y descontrol por parte de los espectadores humanos. Algo que la loli nota, pero su hermana dice que solo les queda creer que lo logrará. Así que apuñando su espada, arrojando su funda al agua, se dispone a hacer unos toques al suelo, los cuales causan vibraciones que todos se notan, inclusive los dioses, quienes se sorprenden al ver el nivel de este espadachín. Luego de esto, el anunciante da grito que inicie el encuentro. Los contrincantes lo escuchan, pero parecen no inmutarse ante esta señal, generando aún más tensión en el ambiente. Hermes estaba viendo la pelea con su hermano mayor, el cual menciona que Poseidón está esperando el primer ataque para saber cómo contrarrestarlo, pero es refutado por Hermes, quien dice que él no necesita hacer eso, puesto que es el dios de los mares. Aniquila a cualquiera que se cruce por su camino. Por esta razón, Kojiro decide empezar, corriendo hacia su oponente para rebanar, hijo de su santa motor. Ya lo atravesaron. Jeje, te engañé. Esto era una predicción que había hecho el espadachín por si atacaba de frente. Esto hizo que el niño crea que se pone a sudar simplemente estando quieto, insistiendo con que su padre, o sea, este tipo todo barbón, todo panzón, todo feo, sea merecedor del título de Kojiro. Quien en serio nota lo que está pasando es Hermes. Este se dio cuenta que Kojiro está pensando todas las posibilidades de ataque, y esta es la razón del porqué de su sudor. Mientras Ares, él le tira piedras a los aviones, es un tonto y dice que también lo notó. Claro que sí. Resulta que ya en su mente había planeado su ataque 18 veces, y en las 18 veces terminaba muerto, disminuyendo sus posibilidades de éxito a prácticamente cero. De hecho, tú tienes más posibilidades de declararte a la morra que te gusta, y ella te diga que no. ¿Qué esperabas, un sí? Es mejor que te lo diga yo, a que te lo diga ella. Venga, eche un abracito. La loli está preocupada por Kojiro, pues sabe que no puede atacar de ninguna manera. Destacando que Poseidón es el más temido de los 12 dioses del Olimpo. Brungilde le dice que está en un error, puesto que antiguamente en realidad eran 13 dioses. Pero, infortunadamente, uno de los 13 dioses fue asesinado por Poseidón, reduciendo su número a 12. Esto conmocionó a la loli, pues no sabía que un homicidio entre dioses fuese capaz de ocurrir. El nombre del caído era Adamas, el cual no era un dios cualquiera, sino que era el hermano de Zeus y Poseidón, hermano de su mismo ejecutor. Wow, yo pensaba que tenía problemas familiares, esto ya es otro nivel. Y seguro te preguntarás, ¿quién caracoles es Adamas? Para que Poseidón lo mate. Pues te cuento que hace mucho, muchísimo tiempo, allá cuando Chabelo tenía 50 años, solía haber un castillo flotante, en donde vivían a trolls, con el mismísimo Adamas reinándolos. Pero él se encontraba algo bastante enojado, ya que luego de una pelea que tuvo con sus hermanos contra unos gigantes, el hijo menor Poseidón fue declarado como dios principal entre los tres dioses. Por lo que organizó una rebelión y liberó a todos los demonios habidos y por haber de todos los reinos, con el fin de que ellos sean su nuevo ejército. Cegado porque su hermano menor nunca lo respetaba, y se armó una batalla final entre ambos. Adamas enfurecido decide dar el primer ataque, pero solo bastó un cruce de miradas entre ambos, para que Adamas baje la guardia y Poseidón lo atraviese sin dudarlo, apagando su vida para toda la eternidad. Ah, y Hermes estaba de chismoso escondido viendo la pelea, o algo más que eso, ya que aparentemente este dios sinvergüenza apoyaba a Adamas o algo por el estilo, no se sabe. Volviendo a la actualidad, se dice que debido a que Poseidón sigue siendo el dios principal, todo lo que dice es ley. Es más, este desgraciado formó el rumor de que Adamas nunca existió, logrando convertirlo en realidad, logrando que nadie refute o objete dichas palabras. Pasando con la pelea, siguen sin dar un solo movimiento, por lo que Kojiro en un intento por querer probar algo, se sienta a pensar, ya que no quiere perder otra vez. ¿Pero a qué se refiere con otra vez? Te estarás preguntando. Pues te cuento que en todos sus años de vida, Kojiro no ha perdido una vez, ni dos veces, sino que nunca ha obtenido ni una sola victoria, por lo que fue conocido como el mayor perdedor de la historia. Cuando él era joven, solía entrenar en un templo, pero siempre tenía una actitud relajada y despreocupada, y a pesar de que tenía cierta habilidad para bloquear ataques, siempre terminaba perdiendo o rindiéndose en el último segundo, consiguiendo burlas por todos en el dojo. Pero él siempre hacía algo, algo que nadie notaba, y era pensar y analizar cada situación. Es así como un día se cruzó con un conejo por ahí. Él se empeñó en seguir su manera de moverse, hasta que inevitablemente logró copiar de manera exacta todos sus movimientos, y alcanzó a atrapar al conejo. Por lo que ahora, con una nueva meta, se propuso analizar cada movimiento de los seres de la naturaleza, desde simples presas como ranitas, hasta depredadores como las serpientes y águilas. Luego de seis meses de entrenamiento, decide regresar al dojo y retar a su maestro, consiguiendo una sorpresa para todos. Sobre todo de Kagekatsu, quien lo reta a un duelo, pero solo bastó un movimiento para que sea derrotado, al menos en su imaginación, y termina a los pies de Kojiro. Vemos que consiguió la aprobación del maestro para pelear en un duelo, pero como lo superaba en habilidad, se rindió y se fue para siempre del dojo. Después de un tiempo, vemos que ha vivido en una pequeña casita, hasta que un día recibe la visita de su maestro, el cual se encontraba ciego por una enfermedad. Pero eso no le impidió que notara el duro entrenamiento de Kojiro, derrotando a cada uno en el dojo, representando a través de troncos a los o cuales se hacían pasar por ellos. Y muy en el fondo del todo, en dicha casa, había una pared con un gran corte y un nombre escrito. Era el nombre del maestro, indicando que ya había ideado y conseguido un método efectivo para derrotarlo. La razón de la visita del maestro era para ofrecerle un puesto como profesor de esgrima, con la esperanza de ser alguien grande en el futuro. Este la rechaza, con el motivo de que seguirá en una travesía de derrotas y derrotas, pero que se volverían futuras victorias en su mente. Dojo tras dojo, maestro tras maestro, siempre era derrotado. Pero como ya sabemos, su capacidad de análisis permitió que siempre estuviese un paso adelante de todos, dando inicio con el apodo del perdedor más grande de la historia. Volviendo con la pelea, Kojiro sabe que rendirse no funcionará esta vez, por lo que se pone en posición de pelea, y con un ligero toque de manos, dispersa ventiscas alrededor de todo el coliseo, para seguido atacar de frente a Poseidona, aunque es esquivado fácilmente, para luego volver a levantar su katana y hacer un segundo ataque, el cual a duras penas logró evitar el dios de los mariscos. Todos los dioses admiraron su velocidad y manejo de su espada, la cual era una valquiria por cierto, dándole a todos los ánimos suficientes, como para creer que tienen una posibilidad de victoria. Esto generó que Poseidón por fin mire a los ojos a aquel humano, y se disponga a caminar hacia él. Y era para salir múltiples ataques, con su tridente, los cuales Kojiro esquiva mientras lentamente avanza hacia su oponente. Brunhilde le explica a la loli la habilidad de predicción de Kojiro. Luego que todos los ataques de Poseidón terminan, Kojiro da un salto hacia atrás, y aunque exhausto, sale ileso de ahí, recibiendo una gran ovación por dichos movimientos. Esto generó una sonrisa de Poseidón, quien extrañamente se puso a silbar, lo cual solo era para dar inicio a su siguiente ataque, el cual resultó ser más rápido de lo que Kojiro predijo, recibiendo un corte limpio al costado de su estómago, originando que Poseidón le hable por primera vez al humano, con el punto de burlarse del espadachín, por no lograr predecir ese ataque, generando una cara digna de un meme, y que cara para más fea bro. Sin duda en el manga se ve mejor esa sonrisa, que hablando de manga tengo un resumen del manga de la primera temporada, por si lo quieres ver. Bueno, volviendo con la lucha, vemos que esta herida no detuvo a Kojiro, sino que lo motivó a más, a seguir peleando. Aunque todos los dioses del público le gritaban que nunca ganaría, pero todo se pone en silencio nuevamente con una simple miradita del dios de los mariscos, a todos los dioses, hasta la loli se caga del miedo con su sola presencia, esto dejó perplejo a Kojiro, pues esperaba más humildad de su parte con sus amigos. ¿Amigos? Los dioses no necesitamos amigos, dice Poseidón. Esto causó que el espadachín sintiera pena por tales palabras, diciendo que esa no sería una manera de vivir para él, generando la furia del dios, causando que lo quiera atacar. Kojiro demuestra ser más hábil y puede con todo lo que le ataquen, dejando perplejos a todos por tal ferocidad de aquel dios. Hermes deduce que lo hace para que Kojiro no le dé tiempo de pensar el siguiente movimiento, algo que parece no ser tan efectivo ya que lo sigue haciendo. Luego de un momento entendió que cada vez que se acercaba a Poseidón, él se alejaba, impidiéndole atacar, por lo que decide lanzarse hacia él. Y con un espadazo que es esquivado, logra dar vuelta su espada, empuñándola otra vez, pero para su mala suerte no logra hacer efecto. Y para su aún más mala suerte, su espada es quebrada por el tridente. Todo apunta a que ya era el fin del encuentro. Hasta la loli piensa eso, pero lo que no sabía es que aquel espadachín tramaba algo. Algo que ya había vivido con aquel hombre, el padre de este mocoso. Resulta que aquel suceso ya vivido era que hace mucho tiempo ocurrió una famosa batalla entre Kojiro y Musashi. Resulta que en aquella vez ambos pelearon y pelearon hasta más no poder. Estaban listos para pelear hasta la muerte, pero disfrutando cada maldito segundo de la pelea, al máximo. Al final, Kojiro fue el primero en morir en aquella batalla. Y fiu, se terminó el recuerdo. ¿Qué? ¿Creían que era más recuerdo? Pues na. Volviendo a la actualidad, el espadachín le pregunta al dios si alguna vez ha sentido respeto o admiración por su oponente. Aunque él ya sabía que la respuesta era no. Por lo que aún con la espada rota decide seguir combatiendo. Pues en esa arma estaban todos los sueños de aquellos hombres que fortalecieron intelectualmente a Kojiro. De pronto, dichas armas se metían una gran luz. Vemos que eran por la valquiria de dos personalidades. Quien gracias a su dualidad, logró crear dos nuevas espadas. Con las cuales podía seguir en pie de lucha contra el dios. Ahora con esta nueva mejora, Kojiro puede pelear más cómodamente frente a los ataques del dios. Ataque tras ataque, su compañero del público nota que cada movimiento es una réplica exacta de un oponente que alguna vez estuvo Kojiro. Y es así como por fin logra sacarle sangre a Poseidona. Pero esperen, que no es una. Son dos, son tres, son cuatro, cinco. Son muchísimos cortes en el cuerpo de aquel dios con olor a calzón, recibiendo aplausos y elogios por tales maniobras. Aunque no fue un daño considerable para Poseidona. Inclusive coge su propia sangre para levantarse el cabello y burlarse de Kojiro. Lo peor está por venir, ya que este dios metrosexual empieza a dar ataques con una velocidad de nunca antes vista. Los cuales sí causan un daño considerable ante el viejo senil Spachin. Por más que intente predecirlos, era muy rápido para ello. Volteando la situación completamente. Toda la posibilidad de victoria era imposible. Pero a lo lejos se escuchan los gritos que clamaban por su nombre. Kojiro, Kojiro, Kojiro. Eran todos con los que Kojiro había luchado antes y perdido. Quienes daban todo lo que tenían para que aquel viejo Spachin no pierda la esperanza. Esto super mega motiva al humano, quien entró en una trance de batalla. Permitiéndole calcular todo lo calculable e incalculable. Y predecir que tu novia te está engañando en estos momentos. Bueno, el tipo puede predecir todo. Es un maldito Nostradamus. Logrando esquivar todo lo que le lanzaba este dios. Aún con todas sus heridas y teniendo cara a cara. Fake to face. Jeta con cara de dios. Zaz. Adiós brazo. Zaz. Adiós otro brazo. Y con una rebanadita más. Adiós Poseidona. Todos lloran de felicidad por parte de los humanos. Y las Valkirias. Era oficial. El viejo Spachin había logrado lo impensable. Vencer a un dios. Al mismo tiempo que conseguía la primera victoria en su vida. Que bien premio doble decía Kojiro. Mientras los dioses decían ¿Qué caracoles está pasando acá? Mientras veían el cuerpo ya inerte de Poseidon. Ser desintegrado junto a su tridente. Desintegrándose frente a una profunda admiración del actual ganador. Al ver por últimos segundos a su contrincante. Brunhilde pudo demostrar a los dioses. Que los humanos podrían darles batalla. Es hora de retirarse Kojiro. Pero parece no poder dar ni un solo paso. Puesto que cae al suelo. Pero es detenido por la espada hecha Valkiria nuevamente. Quien le ayuda una vez más. Aún no es momento de cantar victoria. Pues aún quedan varias batallas por presenciar. Y nosotros aún vamos perdiendo 2 a 1. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMEN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Luego de todo esto pasamos con el herido Zeus. Quien ni se pone triste por la muerte de su hermanito. Él dice que no se puede hacer nada. El humano resultó ser más fuerte que él. Y no solo eso sino que admite que los humanos son seres bastante fuertes. Pero ellos también estarán dispuestos a hacer las cosas en serio. Y se suponía que era el turno del pitufote. Pero Zeus lo detiene nuevamente con el fin de que sea un dios griego quien pelee la próxima ronda. Ya que quieren su venganza. Nombre el shiva azulito nadie lo respeta. De seguro le van a cortar sus brazos por put... Sí, sí, es spoiler. Volviendo con la loli estaba buscando a su hermana para avisarle que ya empezaría la próxima batalla. Hasta que la encuentra hablando con Hermes. Ella le pregunta de qué caracoles estaban hablando. Pero nuestra pechugona valquiria no responde nada. Demostrando que algo se estaba cocinando entre estos dos. Vemos que la próxima ronda se producirá en una réplica de Londres durante el siglo XIX. Terreno que fue propuesto por el lado de los humanos. Y del lado de los humanos tenemos a un asesino. Un killer. A un heroico de Free Fire. Espera, eso último no. Tenemos a Jack el Destripador. Y por parte de los dioses tenemos al mamadísimo de Hércules. Con un 2 a 1 a favor de los dioses comenzará la cuarta ronda. Donde los seres celestiales mandarán a nada más ni nada menos que al poderoso Hércules. Quien al parecer es hermano de la Loli y la Valkiria rebelde. Ya que se llevan demasiado bien. Dejémoslo en que son familia. Ojalá si no se peleen por los terrenos. Mientras Hércules va caminando a su pelea. Es interceptado por el dios de los engaños. El Loki. Quien comienza a vacilar un poco con el gran Hércules. El semidios no está a favor de la eliminación de la raza humana. Pero aún así va a dar todo en la pelea. Representando a los dioses. Porque Hércules siempre estará del lado de la justicia. Encontrará un modo de convencer a Zeus. Para que no extermine a los humanos. Garganta profunda el fallo señores. Oh si. Las hermanas Valkiria no saben a qué bando apoyar. Aún así puede que se decanten por su hermano. Ya que el representante humano es una persona horrible. Un asesino despiadado. Jack el Destripador. La insignia del mal. Contra el dios de la justicia. Esta pelea. Será. Épica. ¿Sabes algo? Esta vieja sabrosa de Brunhilde. Ya sabía que le tocaría a su hermano Hércules. Es por eso que eligió al mal nacido de Jack. Muy en el fondo esta vieja loca está desquiciada. Y no quiere perder por nada del mundo. Así tenga que morir su propio hermano. El arma Volunt que le fue otorgada al asesino son unas tijeras. Arma más que inusual para una batalla. Hércules está encabronado. Ya que los anteriores representantes de la humanidad. Eran más que dignos guerreros. En comparación con este miserable. Es más. Hércules accedió a que el escenario sea la antigua Londres. Sitio perfecto para este desquiciado. ¿Lo saben algo? Se va a arrepentir. Lo peor de todo es que este flacucho. Escapa. Como lo hizo mi padre aquel 30 de febrero. Jack aunque sea el mayor monstruo de la humanidad. Sigue teniendo su elegancia. Al recordar la hora del té. Pero esto solo era una distracción. Para que el dios se cayera en su trampa. La cual no le hace ni cosquillas a Hércules. Ya que son armas humanas. Jack quería comprobar que fuera cierto que dichas armas no afectan a los dioses. Al estilo de Batman. Jack huye de la pelea nuevamente. Pero es interceptado en el agre solo para que le destruyan su arma Volunt. Es el fin de este asesino. No se crean. Esto es anime. Así que la pelea debe de continuar. Jack decide lanzar de nuevo sus navajas. Pero esta vez con una pequeña diferencia. Estas son para matar dioses. O sea para que me entiendas. Su verdadero Volunt es esta bolsa. Que le permite crear divinos tesoros. Que no sean más grandes que la bolsa. Poniendo algo igualada a la pelea. Hércules demuestra su entrenamiento con el Brian. Esquivando unas cuantas navajas. Mientras se acerca a su rival. Cuando lo tiene enfrente lanza un golpe que te reinicia la vida. Pero es bloqueado por un poderoso paraguas escudo. Mister Musculo utiliza uno de sus mejores ataques. El éxodo de Hércules. León de Nemea. Un poderoso ataque que manda volar al destripador. Quien está como si nada. Hasta se acomoda a su bracito dislocado. Sacando la navaja del Brian Supremo. Y listo para comenzar. El segundo acto. Pero antes de eso. Viajemos un poco en el tiempo. El pasado de Hércules. La época donde si te roban un terreno. Es igual de que como te roben el celular. El robado que te compraste. Una injusticia tremenda. Aunque indirectamente una justicia. Pero aún así. En esas épocas. Existía gente noble. Como este desnutrido llamado Alcides. Quien recibe palizas. Para mostrar su nobleza. Y su ideología de estar al lado. De los que hacen lo correcto. Siempre prefirió los caminos difíciles. Para fortalecer su mente y cuerpo. De esa forma. Poder proteger a los débiles. Alcides quería tener más fuerza. Por ese motivo. Entra duro. Pero hay una manera de obtener ese poder fácilmente. Por así decirlo. Si alguien se llegaba a beber. La sangre de Zeus. O también conocida como la ambrosia. Podrías tener un cuerpo inmortal. Y bien mamadísimo. O bueno. Podrías morir en el intento. Todo depende de si eres un héroe de verdad. O no lo eres. Un ejemplo de esta leyenda. Es Aquiles. Pero conociendo la determinación del noble Alcides. No decidió tomar el camino fácil. Él sí se sabía la de trabajar bien duro. Como un chalana. Y con puro entrenamiento duro. Se puso como dios y griego. Mira esos abdominales. Mira esas piernas. Pasa rutina papá. En esos años. En esos años. Los dioses. Seguían discutiendo. Si acabar con la raza humana. O tenerles piedad. Y mirarlos a los ojos. El pueblo de Tebas. El hogar de Alcides. Es un sitio lleno de maldad. Y los dioses están decididos. A terminar con aquel pueblo. Are se propone acabar con la aldea de su territorio. En aquellas épocas. Era común. Que los dioses se contactaran con los humanos. Y de vez en cuando. Pero acabaran con ellos. Acontecimiento que le pasará. Al pueblo de Tebas. Quienes solo podían rezar. A excepción de alguien que ya conocemos. Alcides. Decide retar al dios. Aceptando la debilidad de su raza. Y arriesgando su vida. Al tomarse. La ambrosia. Aunque Are se teme lo peor. Se da cuenta. Que el humano. No soportó la sangre de Zeus. Decidiendo continuar con su genocidio. Pero de repente. Es detenido por Alcides. Quien consiguió un poder demasiado grande. Tanto para aguantar una pelea. Puño a puño. Contra este dios. Y mírenlo nada más. Está bien pisho mamadísimo. ¡Ah! La pelea es detenida por Zeus. Y llegan a un trato. Con nuestro muchacho. Alcides se convertirá en un dios. A cambio de que los dioses. Nunca castigan a los humanos. Trato que Alcides acepta. Rebajándose al nivel de los dioses. Para proteger. A quienes hacen lo correcto. Despidiéndose de su fiel amigo. Desde ese momento. Acabó la era del contacto entre dioses y humanos. Durante 4.000 años. Alcides se fue coronado como dios. Convirtiéndose en hijo de Zeus. Siendo nombrado como Hércules. En honor a la diosa era. Ahora sí. Continuemos con la pelea. Hércules esquiva navajas. O por aquí y por allá. Pero no puede esquivar una lluvia de navajas. Proporcionadas por el discípulo del Brian. Pero lo que sí puede hacer es devolver las navajas. Éxodo de Hércules. Sexto trabajo. Con este ataque rompe el monóculo del humano. Liberando su Byakugan rojo. Emocionando a Jack. A quien se pone. A cantar. Lo malo del éxodo de Hércules. Es que al utilizarlo. Sus tatuajes aumentan. Provocándole una gran cantidad de dolor. Y cuando su cuerpo esté lleno de tatuajes. Él morirá. Pero su feroz voluntad es inmensa. Y nada. Pero nada lo detendrá. Es momento de conocer el pasado del flacucho. Atención. La siguiente historia que voy a contar. Es turbia y triste a la vez. Así que si eres de los tipos que le da ansiedad a todo. Fuera de mi iglesia. Viajemos a Londres. En los finales del siglo XIX. Donde podemos apreciar la vida de un niño. Que no tiene nada para comer. Pero tiene un ojo que le otorga. Ver las emociones de los demás. Usando esta habilidad. Él logra persuadir a este chef clasista. Con aires de superioridad. Un gordo desgraciado. Que maltrataba a nuestro pequeño Jack. Al llegar a su casa. El pequeño ve como tratan mal a su madre. Corriendo a su ayuda. Para revisar que no la lastimaron. Pero era él quien estaba herido. Aún así no hay en nada que el amor de una buena madre no solucione. Compartiendo un momento muy lindo entre madre e hijo. Por cierto la madre es prostituta. Y tú no me desmonetices. Pero esta historia tiene un oscuro pasado. La madre del niño ya había tenido 5 abortos. Hasta que decidió tener al pequeño. Él fue su sexto embarazo. Sin embargo él estaba feliz por su vida. Ya que era el elegido. Y tenía el amor de su madre. Algo que era más que suficiente para este mocoso. Unos días después. Cuando el pequeño volvió con queso para comer. Se encuentra con la escena de que su madre estaba destruida. Ya que el amor de su vida. Que le prometió que volverá con ella. Se casó con alguien más. Hecho que volvió loca la madre. Que de la nada comenzó a tratar bien feo a su hijo. La madre se volvió loca. Hasta el punto de decirle a Jack. Que desearía haberlo abortado. El amor que veía el niño con su Byakugan. No era más que un amor hacia su padre. No hacia el niño. Él solo era el puente de la relación. El pequeño vio aquel color de odio dentro de su madre. Cosa que él no quería ver reflejada en aquella persona que tanto quiere. Liberándola de aquel color rojo para teñirlo de morado. El color del miedo. Así terminando con la vida de su madre. Expresando su profundo amor. Esa misma noche el pequeño psicópata fue a buscar a su padre Jack. Para llevarse su primera doble kill. El niño robó el sombrero de este desgraciado. Y desapareciendo por las calles de Londres. Mientras cantaba. Continuemos la épica pelea. Este psicópata quiere ver teñido con el color del miedo a Hércules. Pero manos le van a faltar para pelarle la riata. Momento, ¿a quién caracoles estamos apoyando? No lo sé. Jack intentó subirse al Big Ben. Pero la torre fue destruida por Mr. Músculo. Quien una vez más se lanzará el éxodo de Hércules. Séptimo trabajo. Toro de Creta. Jack al percatarse de esto lanza el reloj desesperado. Ataque que no funcionará por no ser un arma de los... Pues resulta y resalta que el divino tesoro del asesino no son las tijeras gigantes ni su bolso. Su verdadero Volunt son sus guantes. Que convierte todo lo que toca en un arma de los dioses. Mintió con el fin de que el dios bajara la guardia y cayera. En su trampa. Lo peor de todo es que la vieja sabrosa de Brunhilde ya lo sabía. De hecho, ella formó parte de este despiadado plana. Y no le dijo nada a su hermano Hércules. Brunhilde obligó a su hermana pequeña a que hiciera el Volunt con el asesino. La hermana al principio se negó, pero cuando apareció el psicópata. Quien también lo obligó a realizar la unión. En una escena que asustaría a cualquiera. Más con ese soundtrack tan turbio que se manejaron. Cabe aclarar que la Valkiria es mayor de edad. Por el bien de este video y del anime. Yo te no me desmonetices, tengo hambre. Hace tiempo que no acabo por tus pinchas desmonetizadas. El punto es que a esta vieja sabrosa no le importó que su hermana le suplicara por su vida. Con esta información revelada, ahora sí. El mayor asesino de la humanidad puede convertirse en el asesino de dioses. Gracias a sus guantes. Ares se parecía que daba por muerto a su amigo. Pero Zeus le recuerda de un putazo lo poderoso que es Hércules. Si él no se ha rendido, ellos tampoco deben hacerlo. Mr. Músculo en vez de temer por su vida, está lleno de orgullo e ira silenciosa. Hecho que impresiona al destripador. Quien explica como le encanta su poder visual. Él acerca a sus víctimas y cambien el color de sus emociones. Él le lo ve como arte. Nada que iguale que el color del miedo. El color de las emociones que desprende Hércules es increíble. Casi similar al que desprendía la madre de Jack. Para Hércules el asesino se rindió a la desesperación. Este graciado vivía para entregarse al placer de matar personas. Hércules, quien nació como un humano, pero ascendió como un dios, acepta que los humanos son ingenuos. Dejando a la luz lo malo de la humanidad. Pero a pesar de todo eso, él seguía amando a los humanos. Jack, al ver los sentimientos del dios, ve el color del amor. Sentimiento que no veía desde que acabó con la vida de su madre. Un color bellísimo para él. Hércules decidido a terminar con esto, invoca al perro de Ares, Cerbero. Comenzando una carrera de tiempo. Donde si Hércules no acaba con Jack, el perro se lo devorará. Dando el primer golpe, comenzando un te pego por aquí, me lanzas a roquitas por allá. Pero este poder es demasiado. Tanto que Jack, ni creando un escudo de los dioses, puede detener los golpes del semidios. Optando por escapar de él. Cosa que Hércules no permitirá. Tirándolo directo a una cerca de hierro. Causándole tremenda herida al humano. Jack no se rendirá tan fácil. Ya que su verdadero objetivo de huir era transformar un edificio entero. Para tirárselo encima a Hércules. Aunque el ataque fue muy poderoso para el semidios. Recuerden que él no sucumbe ante nadie. Se levanta para terminar de una vez con la pelea. Jack, al ver al héroe, comienza a reírse. Ya que se dio cuenta que el color que impregna a su madre era falso. Comparado al de todopoderoso Hércules. Llevándose sus manos sangrientas a la cara. Para llorar y de paso hacer un cosplay de Jeff the Killer. Los dos están decididos. Comenzando una pelea a puño limpio. En la cual Jack parece tener la desventaja. Pero en el fondo tenía un último ataque. Esperar a que el semidios se descuidara un segundo y acabarlo. Plan que no salió bien. Siendo derribado y dándole la tercera victoria a los dioses. O tal vez no. Jack con sus últimas fuerzas comienza a cantar para levantarse. Y tratar de dar el último golpe. Pero aún así es esquivado por Hércules. Quien ahora sí dará el golpe final. Pero repentidamente Jack lanza un ataque sorpresa. Atravesando con sus manos al semidios. Este flacucho desgraciado cubrió sus manos de su sangre. Todo estaba planeado desde el principio. Para que de esta forma acabe con la vida del dios. Quien viendo su derrota solo decide decir sus últimas palabras. No lo olvides. Pase lo que pase. Yo amo a la humanidad. A todos. Sin excepciones. Fue una buena pelea. Hércules desaparece mientras le da un abrazo a su asesino. A aquel que nunca recibió una pizca de amor. Y encargándole a su hermana que salve a la ingenua y preciosa raza humana. No Hércules. Eres mucho para nosotros. Gracias por todo y perdón por tan poco. No me dejes. No me dejes como me dejó ella. Con la victoria de los dioses el marcador se pone dos a dos. Jack lastimado se retira de la arena de combate. Pidiendo que si le concedieran algún deseo. Él quisiera ver a Hércules por una última vez. Momento después es apadreado y abuchado por el público. Tanto dioses como una parte de los humanos quieren a su héroe de regreso. Es increíble que hasta con esta victoria Jack sea tan despreciado. El flacucho en vez de enojarse como buen caballero y monstruo que es. Agradece a su público por ver su espectáculo. Por otro lado la Loli llora por la muerte de Hércules. Echándole en cara a Brungilde si está satisfecha. Por haber dejado que ese asesino acabara con su hermano. Recibiendo la respuesta de que para las Valkirias las emociones no tienen sentido. Contradiciendo con su lenguaje no verbal. Algo que es demasiado evidente. Al apretar tanto sus puños hasta sangrar. Todo por la frustración que siente. Brungilde se dirige a la sala donde recuerda a los dos humanos que han caído en batalla. Para agregar a su hermano y soltar todas sus emociones. Prometiéndole a Hércules que pronto estarán juntos de nuevo. Esta vieja sabrosa está sufriendo. En la sala de espera de los humanos se encuentra uno de nuestros representantes. Soji Okita junto con el comandante y Sammy Kondo. Mientras Ares llora por la muerte de su hermano. Loki analiza la gran batalla que dio Jack. Y Zeus solo destruye la habitación por sus santos huevos. Ya saben, cosa de dioses. Loki y Zeus se retiran para distraerse. O eso quieren hacer creer. Loki to Loki en vez de pasear fue a confrontar al dioso Papiriki. Buda revelando sus sospechas sobre el Volunt y el destino compartido. Todo esto al ver como los dioses van perdiendo dos peleas. Yendo al grano al acusar a Buda de traidor. Ya que el destino compartido es un poder del reino espiritual. Reino del cual pertenece y es el máximo representante. Es Buda. Básicamente existe la gran posibilidad de que este Papiriki. Les haya enseñado el Volunt a las Valkirias. En el momento donde parece que ambos dioses se pelearán. Aparecen los siete verdugos. Los siete ejecutores del cielo. Los dioses de la buena fortuna. O como los Veloki. Los raritos. Quienes se quieren acabar con Buda al igual que Loki to Loki. Juntándose los ocho para retar al Papiriki. Reto que Buda acepta. Ya que el dios más fachero de todos. No le teme a nada. Ni siquiera a la chancla de tu madre. En ese momento aparece Kojiro. El verdugo de Poseidón. Con sus heridas de batalla. Se pone del lado de Buda. Al igual que Soji e Isami. Que llegaron al sentir que habría madrazos celestiales. Comenzando una batalla campal. Entre dioses. Versus. Humanos. Loki prepotente. Desmerita al asesino de Poseidón. Este viejo sabroso. Se prepara para la pelea. Al igual que Soji e Isami. Para hacer sangrar. A los dioses. Comenzando la pelea. Con disparos por aquí. Espadazos por ahí. Y un enfrentamiento. Entre Loki y Soji. La pelea no llega más. Gracias a Zeus y Odin. Que detienen la batalla campal. Hasta los cuervos de Odin. Saben que lo que están haciendo. Es una estupidez. Si oiste bien. Los cuervos hablan. Y mejor que algunas personas que conozco. De la nada. Uno de los verdugos. Demuestra tener unos huevotes. Muy grandes. Para decirle a Odin. Que él no puede decirles qué hacer. En serio. Este carbono. Pensó que podría hacerle frente. A uno de los dioses nórdicos. Más poderosos. Cuando un simple palo de paleta. Casi lo dejó sin mano. Hasta los dioses. Me sorprenden con su estupidez. Loki demuestra tener. Más de una neurona. Y se retira de ese lugar. Para evitar consecuencias graves. Al igual que los verdugos. Y los humanos. Dejando solo a Buda. Zeus. Y Odin. Quienes solo se ríen y discuten un rato. Para regresar a ver la siguiente batalla. Caso contrario al de Odin. Quien hace unos movimientos sospechosos y raros. Este viejo está loco. Pasando con la Loli. Ella le va a pedir perdón a su hermana. Quien acepta la disculpa. Momento después. Van a visitar al siguiente representante humano. Un gigachata perezoso. Con melón. Y con harem incluido. Este desgraciado. Soledad hasta la tía de tu abuela. No perdona nada. Brungilde despierta al humano. Quien lo primero que piensa. Es en hacer el delicioso con la Valkiria. Siendo detenido al instante. Él es Raiden Tawibon. Tamemon babofo. Ah si. Eso. Raiden Tamemon. El luchador de sumo más fuerte de la historia. Ahí le presentan a la Valkiria. Con la que va a realizar el volunto. La gigante Trurt. Al instante el humano se enamora de la Valkiria. Ya que le gustan las grandotas. Venudas. Y cabezonas. Estamos hablando de mujeres ¿verdad? Claro que sí. Esta vieja grandota cae en la labia del humano. Sonrojándose. Y terminan haciéndolo. El volunto. Obvio. ¿Qué más harían? Es momento de comenzar la siguiente batalla. La cual se hará en un estadio de sumo. Del lado de los humanos ya conocimos a su representante. Quien se trajo una porra algo peculiar. Este hombre es el luchador sin rival. Con un cuerpo esculpido por los mismos dioses. Está bien piso mamadísimo. Por el lado de los dioses se presenta. El creador y destructor de mundos. El Vairava del universo. El dios más poderoso de la India. Shiva. El dios es apoyado por todos sus seres más cercanos. Para que termine con el humano. Este pitufo cuatro brazos. Tiene muchas esposas. Y un hijo elefante. Hola verga estos tipos no perdonan nada. Cuiden a sus mujeres señores. Ah cierto. No tenemos. Papi Raiden realiza un ritual de sumo con sal. Haciendo que el público lo alabe. El luchador de sumo comienza la pelea. Con una patada voladora. Que hace efecto en el dios. Para seguir atacando a puño limpio. Donde carajos está el pinche sumo acá. Conectando un golpe. Poniendo al pitufo de rodillas. Para Raiden en la batalla terminó. Pero esto no puede acabar tan rápido. Shiva se emociona por la pelea que le espera. Deseando bailar toda la noche con el humano. Quien está dispuesto a liberar todo su poder. Hace varios años atrás. Nació un humano. El pequeño Raiden. A sus tres años no podía levantarse. Sus padres un día que regresaron a casa. Vieron la hermosa escena. De su hijo caminando por fin. Pero esta escena pasaría a ser algo perturbadora. El pequeño de la nada se rompió las doce piernas. Manos y costillas. Todo esto porque sus propios músculos. Eran demasiado fuertes. Y enormes. Aplastándole hasta casi matarlo. Sin embargo algo cambió el destino del niño. Los propios músculos del mocoso. Se retraían a sí mismo. Para no causarse daño. Una especie de caparazón de músculo. O mejor conocido. Como los cien sellos. Este grandulón. Se convirtió en el luchador de sumo. Más fuerte de la historia. Sin utilizar su verdadero poder. En la pelea Raiden decide liberar a aquel caparazón. Volviéndose enorme. Y haciendo un cosplay de Cell. A punto de explotar. Pero no se preocupen. Gracias a su volunt. Logra liberar todo su poder. Sin sufrir daño a su cuerpo. Los cien sellos. Fueron rotos. Por primera vez en su vida. El mejor luchador de sumo de la humanidad. Puede luchar. Con toda su fuerza. Ahora sí que sí. Continuemos la pelea. Con golpes que te mandarían. Si ni se caes al mismo tiempo. Raiden gracias a esos golpes. Logra hacer que el dios se desmaye. Dándole esperanza a los humanos. De poder tomar la delantera. El humano decide atacar con esto. Pero al estilo de Tanjiro. Shiva le da un cabezazo a su contrincante. Ya que él la tiene muy dura. La cabeza. Claro que sí. La cabeza. Shiva contraataca con miles de golpes. Que Raiden se ve obligado a recibir. Pero esto es de parte de su plan. Tomando uno de los brazos del dios. Y casi arrancándoselo. Destrozando a consuelo. Momento. Este desgraciado tiene cuatro manos. Entonces esa es Débora. Débora. Papi Raiden gracias a sus músculos. Que ahora pueden controlar al 100%. Toma ventaja en esta pelea. Aunque los dioses convencionales. Temblaban de miedo. Por lo que podría pasar. Aquellos dioses de la India. Que conocían perfectamente a Shiva. Lo animaban con todo. Los gritos hacen efecto en el pitufo. Quien levanta el puño. Para atacar con el peso de los pensamientos. De los 1116 dioses de la India. Comenzando un dar y recibir. De golpes y cabezazos. Trayéndole recuerdos al dios Shiva. Pues resulta que hace mucho tiempo. India tenía un panteón. Formado por miles de dioses. Donde los dioses se dividieron en facciones rivales. Que luchaban entre sí. Nadie era capaz de unir a la India bajo un solo líder. Mientras tanto en un lugar lejano. Era el hogar de unos dioses no muy populares. Ellos eran Rudra. El dios de la tormenta. Y Shiva. El dios de la destrucción. Un par de amigos. Completamente opuestos. Pero aún así se llevaban bien. Ellos eran protectores de un pueblo cercano. Y repartían unas buenas madrizas a todos sus contrincantes. Shiva era un tipo relajado. Que le gustaba tirarse sus buenas emotizas insanas. Le regustaba bailar al tipo. Por otra parte. Rudra tenía un gran sueño. Aunque a Shiva le daba risa. Que un dios tuviera un sueño como un humano. A Rudra le gustaría experimentar. Lo que nadie ha experimentado antes. Escalar a la cima del mundo de los dioses de la India. Pidiéndole a su amigo que lo acompañe en esta aventura. Comenzando su caminata. Aunque al principio los demás dioses se reían de ellos. Con el tiempo fueron ganando el respeto de todos. Derrotando a incontables dioses. Y cargando las esperanzas y sueños. De todos aquellos a quienes derrotaban. Ambos amigos se la pasaban muy bien. Los compañeros lograron vencer a 1115 dioses. Llegando a la cima. Sin embargo. Rudra sabía que los dos no podrían estar juntos en la cima. Solo uno se podía quedar con el trono. Teniendo que comenzar a su último baile. Para ver quién es. El más fuerte. Esa fue la batalla más feroz en la historia. De los dioses de la India. Ninguno de los dos amigos se había divertido tanto en sus vidas. Y los dos se sentían muy tristes a la misma vez. Pero el final tenía que llegar. Shiva ya no quería seguir la pelea. Deseaba que su amigo se rindiera. Para evitar que muriera. Pero Rudra era implacable. No se rindiría por nada el mundo. Así le cueste la vida. Shiva decide rendirse. Pero su mejor amigo no lo deja. Rindiéndose primero. Dándole la lección de que si su rival lo está dando todo. Él también debe de hacerlo. Por respeto al contrincante. Shiva no quería quitarle el sueño a su amigo. Pero tenía que aceptar su destino. Cargando en su espalda y puños. Los deseos de todos los que ha vencido. Así Shiva llegó a la cima. De los dioses. A cambio de perder a su mejor amigo. Volviendo al enfrentamiento. El dios comienza a bailar al ritmo del universo. Un ritmo que solo él tendría. Unos pinches cumbiones bien locos. Esto con el fin de realizar su ataque especial. Logrando esquivar y conectar demasiados golpes a su rival. Dejando acorralado a Raiden. O eso parece. Ya que el humano puede soportar cada golpe. Comenzando una batalla de resistencia. Por tanta velocidad que usa Shiva. Comienza a arder en fuego. Ese es su verdadero ataque letal. Tanto que logró herir gravemente al humano. Pareciendo este el final para Raiden. Quien solo sonríe en silencio. Ya que esto. Aún no termina. Jamás había existido alguien que amara más el deporte que Raiden. Aún cuando el humano se contenía para no lastimar a los demás. Seguía siendo un monstruo. Asustando a sus amigos y volviéndose solitario. Todo por ser diferente y tener aquel cuerpo que no podía controlar. Aunque el pequeño se sentía mal. No hay nada que el amor de una buena madre cure. Pidiéndole a su hijo que use aquel cuerpo que le dieron los dioses. Y ayude a los débiles. A ver caprones. ¿Quién de ustedes fue el tonto que le dio ese poder tan roto a Raiden? Sean serios por favor. Que bendición ve. Raiden creció y se volvió una persona gentil. Justo como quería su madre. Sin embargo su vida cambió por un desastre natural. La explosión de un volcán trajo caos y hambruna a su pueblo. El ya crecido peleador dejó su aldea para comenzar a entrenar y convertirse en un luchador de sumo. Para ganar dinero y ayudar a su pueblo. Pero un día nuestro hombre más fuerte se enfrenta a un verdadero luchador de sumo. Quien le enseña todas las técnicas del sumo. Raiden tuvo la primera oportunidad de su vida de luchar con toda su fuerza. Teniendo su debut para convertirse en una leyenda viviente. Al vencer a todos sus rivales de un solo movimiento. Ganándolo todo y traerle esperanzas a su pueblo natal. Pero esto no duraría mucho tiempo. Raiden en un combate se dejó ganar al ver el rostro de su rival. Ya que recordó las palabras de su madre. Él debía de ayudar a los débiles. No ganarles ni hacerles daño. Para asegurarse de no humillar a sus oponentes. Raiden decidió limitar su fuerza. Para darles chance. Pero aún así ganó casi todos sus combates. De 285 combates. Con 254 triunfos. Las ocasiones en las que perdió era simplemente porque Raiden no quería luchar contra ese oponente. Era prácticamente invencible. Sin haber usado toda su fuerza una sola vez. Raiden se decidió a liberar a su sumo. Moviéndose naturalmente y preparando su ataque más poderoso sin limitarse. Enfocando todo su poder en la palma de su mano. Un ataque devastador que le quitaría dos de sus brazos al dios. Ahora sí. Adiós Manuela y Consuelo. Sheeva está en el piso. Aunque parecía una derrota para este dios. El miserable se levantaría. Después de casi ser ejecutado. Pero por mala suerte para el humano. Su cuerpo ya no soporta más. Raiden apenas se puede mantener en pie. Gracias a la valquiria. Quien al principio se niega. De que el humano siga peleando con su ayuda. Pero al ver la determinación de aquel gran hombre. Que se enamoró. Decide ayudarlo. Para bien acabar con la victoria. O acabar muertos. Sheeva por su parte ve a todos sus compañeros. A dioses rezar por él. Motivándose para ir más allá de sus límites. Estimulando su mismo corazón. Para convertirse en su versión Super Saiyajin fase dios. Raiden Tamemon. El luchador más fuerte de sumo. Versus Sheeva. El dios de la destrucción. Pelearán con todo. Una última vez. Su último baile. Esquivando golpes por aquí. Bloqueando otros golpes por allá. Músculos se queman. Y cuerpos se queman poco a poco. Ambos están dando todo de sí hasta acabar. La fuerza vital del otro. Sheeva por un momento es atrapado por el humano. Pero lanza un contraataque. Que obliga a Raiden a solo protegerse de los golpes. Mientras es apoyado por sus compañeros. Este apoyo hace que el poder de Raiden aumente. Logrando quitarse de encima al dios. Sheeva comienza a sufrir las consecuencias de la pelea. Pero al momento de escuchar la voz de su novio barra amigo. Quien lo está animando. Va de nuevo a encarar al humano. Haciendo gritar a todo el estadio. Dioses, humanos y valquirias. Esta pelea es histórica. Sin embargo solo uno puede salir victorioso. Raiden se decide a apostar todo en su último movimiento. Ataca que Sheeva está dispuesto a recibir. O mejor dicho romper. Cortándole a la mitad el brazo de su contrincante. Eso sí que debió doler. Al ver esto el humano le agradece al dios. Por darle la pelea de su vida. Donde dio todo lo que tenía. Pidiéndole a la valquiria que libere el Volunt. Para que se despidan adecuadamente. Él no quiere arrastrar a su amada a su cruel destino. Pero la valquiria no lo hará. Quiere quedarse con el hombre del que se ha enamorado. El resto de su vida. Bueno lo poquito que les queda ya que se van a morir. Pero que bonita pareja. Les desearía lo peor. Pero está bonita esta pareja. Sheeva termina la pelea de una patada. Agradeciéndole al humano de no haberse doblegado. Le agradece a Tamemona Raiden. Por crear la mejor batalla de todas. Le dice esto mientras el humano desaparece. Quien ni en el final de su vida se derrumbó. Los luchadores de Sumo se levantan por la pérdida del luchador más fuerte. Todos se unen entre lágrimas. Para despedir dignamente a la leyenda del Sumo. Este fue el Requiem de Tamemona Raiden. El luchador de Sumo sin rival. Era mi favorito. Pinche pitufo cuatro brazos. Solamente hizo sus pinches bailes todos pendejos. Sus cumbiones locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras los dioses admitían que los humanos son fuertes. La hermana más pequeña de las Valkirias llora por la muerte de su hermana. Solamente quiere pensar que su grandota hermana se fue feliz con el hombre que amó. Pero no puede contener sus sentimientos. Reprochándole una vez más a su hermana el por qué quiere salvar a los humanos. A lo que Brungilde cita las palabras de nuestro padre Adán. Necesitas una razón para proteger a quien amas. Pidiéndole a su hermana menor que la deje sola. Dentro de la habitación donde recuerdan a los caídos. La Valkiria se derrumba al sentirse más débil de lo que creía. Pero aún así hará todo lo posible por salvarnos. Por otra parte Zeus fue en busca de Buda. Para pedirle que él sea el sexto peleador de los dioses. Buda. Le cuestiona a Zeus si de verdad quiere destruir a la humanidad. Este vejete contesta que solo odia perder. Si van a pelear será para ganar. A Buda le gusta la respuesta. Y entre una tensión enorme Buda acepta la petición de pelear. Abrazando a Zeus y pidiéndole que se divierta. De los creadores del beso de Judas llega a ustedes el abrazo de Buda. Ya verán por qué. Mientras tanto la Loli va a la enfermería por una venda. Ahí se encuentra con los siete dioses de la buena fortuna. Barra los pendejos. Específicamente este bobolón que pensó que le podría ganar a papi Buda. Proclamando que la próxima vez que el dios se pase de la raya. Usará a cero fortuna. Para darle el castigo divino. Mientras la Loli espiaba los demás dioses la intimidaban y acorralaban asustando a la pequeña. Quien para su buena suerte o tal vez mala suerte llega Jack el destripador a su rescate. Bueno es momento de continuar con los madrazos. El sexto combate. Con tres victorias para los dioses y dos para los humanos. Nos presentan a Buda como representante de los dioses. Quien de la nada proclama que luchará del lado de los humanos. Haciendo enojar a los dioses. Buda decidió esto. Ya que si los dioses no van a salvar a los humanos. Él lo hará. Si los dioses no van a salvarlos. Yo lo haré. Si algún dios se mete en mi camino. Lo voy a matar. Buda. Aquel que renunció. A su castillo. A su familia. De sus deseos carnales. Y de sus emociones. También renunciará. A ser el peleador de los dioses. Para ser el representante de los humanos. Dejando a todo el público impactado. Siendo abuchado por muchos. Y alapado. Únicamente por mí. Ay es un papucho. Antes del sexto combate. Buda se acercó a Brunhilde. Para decirle que peleará a favor de los humanos. Preguntando si el hecho. De que él se cambiara de bando. Esa parte de su plan. Cosa que Brunhilde niega. Pero cuando el dios. Destapa las acciones de la valquiria. Y la confronta un poco. Digamos que Brunhilde sintió. Un genuino terror. Y la tula de nuestro muchacho. Porque estos dos van a hui. En el campo de la pelea. El comentarista trata de detener a Buda. Pero Zeus se sale para defender la decisión del dios. Todo porque Zeus. Quiere pelear de nuevo. Sin embargo. El verdadero contrincante. Ya está listo. Ahora le pasó a él. O mejor dicho. Los nuevos representantes de los dioses. Ellos serán los siete dioses de la buena suerte. Los que vimos hace rato. Sí. Los mismos que fueron humillados por Buda. Pero no importa cuántos sean. Pues Buda sigue más confiado que nunca. Pues humanos le harán falta a los siete para ganarle. Pero lo que no se esperaba absolutamente nadie. Es que estos siete miserables. No son dioses. Sino Power Rangers. Pues de un momento a otro. Se fusionan en un dios dinosaurio. Que revela su forma original. Zero Fuku. El verdadero dios de la fortuna. Quien tiene un aspecto. Que la verdad sí impone bastante. Y tiene mucha sed de muerte. Mientras Zero Fuku. Da un discurso macabro. De cómo por fin. Está en su estado original. Y puede moverse. Pero es ignorado por Buda. Haciéndole enojar. Sacando de su propio cuerpo. Su arma. Mostrando un lado bastante sádico y loco. Preparándose para comenzar. Un combate. El cual dependerá. Nuestro futuro. Mientras la lori Valkyria. Se acuerda. Que discutió con los siete dioses. Hace unos momentos. Le pregunta a su hermana. Quien caracoles es Zero Fuku. Revelando que al igual que todos. Es la primera vez. Que ve la verdadera forma. Del dios de la fortuna. Quien en el pasado. Traía buena fortuna a todos. Pero con el paso del tiempo. La pena. Lo cambió. Dejando como resultado. Este dios. Todo loco. Por la justicia divina. Pues resulta que Zero. Fue un dios con un corazón bastante bondadoso. Cuando este dios bajó del cielo a la tierra. Lo único que vio. Fue a muchos humanos sufriendo. Y viviendo en lo profundo de la desgracia. Cuando el dios pensó. En que podría hacer para salvar a los humanos. Vio que estos estaban pasando por un momento de infortunio muy fuerte. Decidió cortar ese infortunio. Para hacer feliz a los humanos. Pues eso es lo que más feliz lo hace. Pero ¿Cómo cortará todo esto? Pues ni más ni menos. Que absorbiendo. Todo lo malo que le pasa a los humanos. Así se hizo conocido como el dios de la fortuna. Sin embargo. El joven dios. Es la amiga date cuenta. Pues absorbió todo lo malo de los seres que amaba. Cuando digo todo. Es todo lo malo de los humanos. Hasta llegar a su límite. Pero no le importaba su salud. De a siempre y cuando sus humanos sean felices. Pero si un humano no sufre nada y lo tiene todo. Es feliz ¿Verdad? O solo se vuelve depravado. Pues esto es lo que descubrió Zero Fuco. Al ver la verdadera naturaleza de los puercos humanos. A quienes se salvó de su muerte. Y ahora lo miran a con desdén. Tirándolo en el piso. Todo eso hace tener un conflicto interno al dios de la fortuna. Repentinamente llega un gran grupo de personas. Y animales. Siguiendo a alguien. Alguien a que ya conocemos bastante bien. Esta sería la primera vez. Que los dos dioses se conocieron. Solo que con grandes diferencias. Mientras Buda seguía siendo un humano. Zero Fuco era un poderoso dios. Pero Buda tenía algo que Zero Fuco no. El humano logró que sus seguidores. Fueran felices gracias a él. Zero Fuco al ver como este humano. Es seguido por muchos. Le pregunta a Buda. ¿Qué fue lo que el humano hizo? Para que todos fueran felices a su lado. ¿Qué es lo que le falta? Si absorbió todos los infortunios de sus humanos. Y nada le salió bien. Así que Buda le da la respuesta. ¿Qué tanto busca? El dios lo entendió mal. Para Buda la felicidad no es algo que puedas regalar. Es algo que uno alcanza por su cuenta. Echándose alto poema. Ah esto es cine. Donde hay sombra hay luz. Si deseas la felicidad. Entonces carga con el peso correspondiente. Eso es en sí mismo. Un estado mental que produce alegría. Y una sobra. Que finalmente trae fortuna. Buda con su generosidad. Le ofrece al dios alcanzar la iluminación con todos ellos. Esto simplemente fue un golpe. En el ego del dios de la fortuna. Que sale corriendo mientras llora. Pues esta fue la primera vez que un dios sintió envidia de un humano. Todo esto destruyó a Zerofuku. Pues se esforzó demasiado. Y así le pagaron. La consecuencia de esto fue que el amor del dios se transformó en odio. Creando un monstruo. Con el fin. De destruir a la raza humana. O bueno. Ni tanto. Pues cuando tuvo la oportunidad. De acabar con sus primeras víctimas. El mismo se lo impidió. Separándose en siete entidades diferentes. Así se crean los Power Rangers versión dioses. Quienes nacen con un resentimiento muy grande a Papi Buda. Y no son ni buenos ni malos. Solamente son prepotentes. Zerofuku está más que emocionado. Pues por fin tendrá su venganza después de tantos años. Sin embargo Buda le da un golpe bajo. Físico y emocional. Al no recordar su primer encuentro. La verdad no sé que habrá dolido más. Si tremendo golpe en el ego. O tremendo golpe en la Pi. El estómago. Zerofuku no puede ni respirar por el golpe. Mostrando una gran superioridad. Por parte de Buda. El dios de la bondad no se puede permitir tremenda humillación. Atacando con todo. Pero Buda aún así es demasiado superior. Esquivando todos los golpes de Zero. Humillándolo más y más. Hasta que el público pide que lo saquen del combate. Todo esto hace que Zerofuku se sienta desafortunado. Haciendo que su hacha saque ojos de la nada. Y se vuelva más grande. Pues resulta que el hacha del dios absorbe el infortunio. O sea que cada vez que Zerofuku sienta más infortunio. El hacha lo absorberá. Y se volverá más poderosa. Esta hacha se llama el hacha de la desgracia. Un arma demasiado especial. Sin embargo por más fuerte que se vuelva el arma. Mientras los golpes no acierten. No servirá de nada. O tal vez sí. Pues resulta que cada vez que Buda esquiva un ataque. Zerofuku siente más infortunio. Y por ende el hacha se vuelve mucho más fuerte. Creando un ciclo de te esquivo. Me enojo. Me vuelvo más fuerte. Y volvemos a empezar. A ver, a ver, a ver. Pero si el hacha se vuelve más fuerte. No es más difícil esquivar los golpes. Pues técnicamente sí. Para alguien normal. Pero hablamos del papucho de Buda. ¿Quién tiene los ojos más lindos del mundo? Qué bonitos ojos que tiene compadre. Que casualmente pueden ver el futuro. Sí. Así como lo oíste. Por eso Buda puede esquivar cualquier ataque como si nada. Buda se aburre un poco de esquivar. Y decide dar su segundo golpe. Recalcando más su superioridad. Sin embargo, esto molesta a Zerofuku. Que ataca a lo loco. Solo para recibir cuatro ataques directos. Humillando todavía más al dios que fue traicionado por los humanos. Recordando todo lo desafortunado que le pasó. Y los celos que le tiene a Buda. Hace que su arma se vuelva excesivamente enorme. Y este ensangre no cabe duda. Ataque que Buda sabe que no podía esquivar. Y por eso se quedó todo quieto. Solo para contraatacar. En el momento exacto. Y detener el ataque. Con un escudo. Desmeritando los ataques de su rival. Cosa que le pone todavía más loco a este dios cascarrabios. La loli salada se pregunta. ¿Cómo fue que Buda puede tener tremendo ataque? Descubriendo que fue gracias al divino tesoro. Báculo de los seis reinos. Pues en el budismo existen los seis reinos. Por donde los humanos atraviesan en vida, muerte y reencarnación. Cada reino es vigilado por un Avalokitesvara. No sé si lo pronuncié bien, lo repetí muchas veces. No lo voy a volver a repetir otra vez. El báculo de los seis reinos. Junto al poder de los vigilantes de cada reino. Esta arma responde dependiendo de las emociones de Buda. Eso significa que Buda no puede elegir qué arma usará. O sea, sí pero no. Zerofuku decide que si no puede aplastar a su enemigo, lo hará pedacitos. Agarra unas tortillas. Su salsita, su guacamole, su cilantro. Es que ya me dio hambre. Buda cambia su arma y decidió por ver el futuro. Ataque sin dudar. Acertando un golpe directo. Que dejó de rodillas a su rival. La loli se sorprende demasiado. Y se pregunta. ¿Qué emoción habrá tenido Buda para crear ese poderoso bate? Respuesta que de nuevo es contestada por su hermana. Quien le dice que esto es típico de Buda. Pues él vive la vida como quiere. Describiéndolo como el adolescente más fuerte de la historia. Es momento de conocer el pasado de Papi Buda. Cuando era un humano. Nació en una familia muy importante de la India. Nunca le faltó nada. Tenía lo mejor de lo mejor. Era el elegido de los dioses. Y su futuro era ser el rey del mundo. El nombre humano de Buda. Es Siddhartha. Quien en lugar de ser un príncipe egoísta. Avaro y mala persona. Fue el príncipe más humilde y bondadoso de su pueblo. Tanto que ya lo veían como un dios. Pues Siddhartha. Estaba decidido a cumplir. Y aceptar su destino. Sin embargo. Todo cambia rápidamente. El príncipe fue a visitar al rey Mayak. Un familiar lejano. Al cual lo ve como si fuera su hermano mayor. Mientras Siddhartha. Se veía feliz por cumplir su destino de ser el rey. Y traer felicidad para todos. Su hermano parecía bastante triste. Para cambiar la conversación. Siddhartha. Dice que su hermano es muy afortunado. Recibiendo una respuesta totalmente diferente. Pues el rey morirá pronto por una enfermedad. Y siempre vivió pensando en la felicidad de los demás. Para volverse en un buen rey. Nunca pudo disfrutar su propia vida. Se pregunta a quien le perteneció su vida. Se quedó con muchas deudas. Que ya no podrá responder. Finalmente. Tiempo después. El rey falleció. Y todo el reino estuvo de luto. Cuando Siddhartha. Estaba de camino al funeral. Escuchó a uno de sus compañeros. Decir. Que el rey fue muy afortunado. Estas palabras le recuerdan al príncipe. Lo último que le dijo el rey. Desde ese momento. Siddhartha decidió vivir como él quiera. Y no seguirá. Normas que lo encierren en una jaula. Comenzando con interrumpir el funeral. Para llevarse el ataúd de su hermano. Y mandar todo su destino. Por la borda. Primero llevó el cuerpo de su hermano al río. Que siempre quiso explorar. Renunció a su castillo. Dejó todo atrás. Para comenzar su propio camino en la soledad. En ese camino. Que todos debemos seguir. Comienza a cambiarle la mentalidad. A otras personas. De cómo es la manera. En la cual deben de vivir. Sin tanto sacrificio a los dioses. Proclamando que peleará con cualquiera. Que intente ponerles un destino a otros. Por esa razón. Siendo un dios. Pelea contra los dioses. Pues no le agrada la idea. De la existencia de estos desgraciados. Continuando la pelea. Buda y Serofuko deciden. Atacarse por igual. Y dar un poco de show. Pero Buda siempre demuestra superioridad. Haciendo que su rival. Aumente su poder. En el arma. Sin embargo. Sigue siendo inútil. Pues Buda acorda todos los ataques. Llevándose los halagos. De los dioses y humanos. Esto hace que Serofuko. Se sienta menos. Otra vez. Pues a nadie lo mira. En ese momento. Buda le dice. Que él es el dueño de su propio destino. Él es el dueño de su propio ser. Tiene que amarse a sí mismo. Palabras que Serofuko. Ve como una tontería. Y cuando escucha de la boca de Buda. Que él. Le cae bien. Al papi Ricky. Y dios indio. No se puede creer tremenda tontería. Pero cuando mira bien a su rival. Sus ojos son iluminados. Y su corazón es purificado. Pues al final. Se dio cuenta. Que siempre quiso ser como Buda. Volviendo a como era en sus inicios. El amor de nuestro dios todopoderoso. Hizo que este ser miserable. Alcance la luz. Con el rival purificado. Buda decide que pelearan a puño limpio. Sin habilidades ni nada. Esto le llegó al corazón de Serofuko. Que lo puso más feliz que nunca. Pues por fin era apoyado. Y le prestan atención. Pero todo eso se terminó más rápido. Que mi última relación amorosa. Pues Buda. Noqueó bastante fácil a Serofuko. Quien por fin regresó a la normalidad. Pero nadie se percata. Que unos cuernos. Que quien sabe de dónde salieron. Se clavan en la cabeza. De este dios ya purificado. Quien le pide ayuda a su nuevo amigo. Mientras es atrapado por dos dragones. Encerrándolo en una especie de huevo. Del que sale una bestia desconocida. Que obliga a Buda. A ponerse en modo defensa. Pues resulta. Que Buda no puede ver. El futuro. Con este nuevo enemigo presente. Quien es este tipo. Te estarás preguntando. Pues resulta que. Se llama. Papillas. Búscalo en internet. No me la estoy mamando. Así se llama. O también puedes llamarlo Yahun. Como quieras. El rey demonio del sexto cielo. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo. Picando al botoncito azul. De aquí abajo. Tenemos precios. Para todos los bolsillos. Muchas gracias. Por tu apoyo. Toma tres galletitas. Buda ni bien ve a este nuevo enemigo. Le pregunta. ¿Dónde está su amigo Zerofuku? Recibiendo la noticia. De que él. Ya no está en este plano existencial. Prácticamente. Le dijo que ya está muerto. Que solo viene a probar su poder. Que pudo recuperar. Tanto Brunhilde. Como los dioses. No tienen ni la más mínima idea. De quien es este intruso. Que terminó con Zerofuku. Nadie. A excepción de este tipo de aquí. Hades. Quien no se puede creer. Que su hermano menor. Y Poseidón. Hayan muerto. Zeus al instante. Trata de sacarle la verdad. Sobre el nuevo individuo. Así que Hades. Revela. Que es un berserker. Legendario. Es el rey demonio. Hades. También está sorprendido. Pues es su primera vez. Viendo a este desgraciado. Preguntándose. Como un dios del cielo. Terminó siendo el recipiente. Del rey demonio. En el campo de pelea. Buda se encuentra en aprietos. Pues la habilidad de nuestro muchacho. Para ver el futuro. Solo sirve en seres que tengan alma. Pues. El puede ver el movimiento de las almas. Antes que el del cuerpo. Pero con el rey demonio. No puede ver nada. Pues no tiene ni un rayo de luz. La pelea se le complica demasiado a Buda. En el momento en que el. Papillas. Usa su castigo divino. Reencarnación. Un ataque que logra atravesar el escudo de Buda. Y terminar sacándole su ojito izquierdo. Y si creen que solo fue el ojo. En realidad Buda hubiera muerto. Si no esquivaba el ataque a tiempo que iba hacia su cabeza. El rey demonio vuelve a lanzar su castigo divino. Y a Buda se le complica aún más. Teniendo que bloquear cada ataque que le lanzan. Hasta recibir uno que lo debilita aún más. Así que el demonio obtiene la ventaja. Resulta que no cualquier dios. Puede enfrentarse y vencer a los papillas. Pues una vez casi destruye el reino de los dioses. Según las leyendas. El demonio de la nada. Desapareció dejando atrás el caos. Para nunca más volver. Por algo Hades es el único gobernante del infierno. Hades sospecha. Que alguien tomó los últimos pedazos del rey demonio. Incubó los restos y de alguna manera creó alguna semilla. Y se lo plantó a Cerofuku. Sospechando que el único capaz de hacer eso. Es un Persebú. Mientras tanto Buda continúa recibiendo ataques. Y esquivando otros cuantos. Cada vez más débil. Cuando el rey demonio está listo para dar el golpe final. Con su castigo divino. Buda está convencido que Cerofuku sigue ahí dentro. Pero Popeye. Revela. Que ya se lo devoró hace tiempo. Burlándose del amigo de Buda. Cosa que lo molesta bastante. Y decidiéndose. A matarlo. La emoción que sentía Buda en ese momento era odio. Esto hizo que el báculo de los seis reinos. Tomara un aspecto que ni Buda había visto. Esta nueva versión de báculo. Es capaz de matar a los rivales de un solo golpe. Comenzando una pelea a muerte entre Dios y demonio. Aunque Buda no logra acertar el primer golpe. Mientras el demonio lanza el suyo. Buda no se rinde. Y lanza un segundo ataque. El golpe de Buda logró conectar. Pero solo en el brazo del demonio. Mientras que el dios fue atravesado. Pero esto no lo detiene. A seguir adelante. Diciendo sus últimas palabras. Si los dioses no van a salvarlos. Entonces yo lo haré. Mataré a cualquier dios que se interponga en mi camino. El rey demonio empuja a Buda. Quien aunque tenga el estómago atravesado. Seguirá peleando. Y haciendo que el demonio se ponga a pelear de verdad. Diciendo que ya no es igual de débil que antes. Pues resulta que cuando. Él desapareció de la nada. En verdad fue porque su cuerpo original. No soportó tanto poder. Pero ahora es más fuerte que antes. Buda al escuchar esto. Llama débil al rey demonio. Diciéndole que es más débil que cero Fuku. Así es como la pelea continúa. Con todo en contra de papi Buda. Pero Hades sabe que Buda. No se rendirá tan fácil. Al contrario. Está preparando un hechizo. Que trae a los muertos a la vida. Esta determinación del dios sorprende al demonio. Que se enoja cada vez más. Y poco a poco. Tiene más miedo. Sorpresivamente de la nada. El rey demonio se corta el brazo. Para convertirlo en una espada. Mientras Buda aún tiene fuerza para hacer otro ataque más. Sin embargo el rey demonio contraataca. Y rompe el báculo de los seis reinos de Buda. Ahora dejándolo entre las cuerdas. Mientras esto sucede. Belzebú está disfrutando de su creación. Y las hermanas temen que su peleador muera. Pero estamos hablando de papi Buda. Alguien que no se rendirá tan fácil. Y que siempre tiene algo bajo la manga. El dioso se levanta como si nada. Para decirle a su rival que nunca ha enfrentado. Y luchado contra su propia debilidad. Mucho menos las ha superado. Terminando por decirle que es débil. Porque nunca pasó por la adolescencia. Mostrando que tiene. El hacha de Zero Fuku. Así es como los doce dioses hacen el Volunt. Para pelear juntos contra el demonio. Creando un nuevo divino tesoro. Y mostrando que Buda llegó a la iluminación total. O sea el Nirvana. Una espada que lleva adentro. A las siete formas de Zero Fuku. Preparando todo para el castigo divino de Buda. Continuando. Un enfrentamiento donde todos ovacionan a papi Buda. Quien sorpresivamente ahora está como si no le hubieran atacado antes. Cosa que vuelve todo loco al rey de los demonios. Por no saber que hizo este dios. Recibiendo un ataque directo. Pero esto no durará mucho. Pues al final Buda sigue en desventaja. Pero eso no lo detendrá. Y peleará hasta el final. Con honor. Con un solo ojo. Buda es capaz de esquivar los ataques de su rival. Pues ahora que el rey demonio. Le tiene miedo a Buda. Esto le permite al dios ver el futuro de su rival. Esquivando y esquivando. Sin embargo esto hace que el demonio. También de todo de si. En un ataque cortando por la mitad. Al dios. O eso creían. Pues solo era una ilusión de Buda. Que aparece por la espalda. Listo para acabar todo esto. Nuestro papito. Se conectó con su nuevo compañero. Zero Fuku. Para seguir su nuevo camino. Empezando por dar el golpe definitivo. Venciendo al rey demonio. Dándole una victoria más a los humanos. Desapareciendo el cuerpo de Zero Fuku. Pero apareciendo su espíritu. Que se despide del único humano que admiró. Descansa en paz Zero Fuku. Sufriste lo malo de los humanos. Siendo el más bondadoso de todos. Así termina esta pelea. Con un Buda muy herido. La humanidad con otro punto más a su favor. Y Zero Fuku recibiendo el amor que se merece. Buda al encontrarse con las hermanas. Se desmaya. Por el cansancio. Y cuando lo llevan a la zona médica. Le pide por un Hilde. Que le dé unos buenos santones. Bueno. Que continúe con la misión. Por otro lado. Belzebú destruye. Las posibles evidencias de sus acciones. En ese momento apareció Odín. Quien le dice a su compañero. Que ha deseado una batalla. En específico. Desde hace mucho tiempo. Y no dejará que nadie se entrometa. Mientras los dioses hablan. De que tienen que ganar la siguiente ronda. Cueste lo que cueste. Así que Hades se decide. Que él será el siguiente luchador. Para que pueda vengar la muerte de su hermano. Así que Brunhilde decide poner como representante de la humanidad. A quien llaman el primer rey. Dando como resultado. Una batalla. Entre Hades. El rey del infierno. Y Qin Shi Huang. El rey de los humanos. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 15 mil me gustas. Y mil comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Hasta la próxima.